Entonces, lo que quedaba pendiente ahorita va a ser, ya en esta primera parte observamos la fase de inversión de energía, donde utilizamos en realidad solamente dos ATPs, uno de ellos fue principalmente en la exoquinasa o lucoquinasa, y ahora vamos a ver, bueno, y el segundo fue en la fase de la fosfructoquinasa 1, ¿sale? Ahora vamos a observar qué es lo que sucede después de estos eventos. Bueno, hasta este momento, el producto final de toda la ruta, hasta este punto, es la fructosa. Ahora, la fructosa, ¿cuántos carbonos dijimos que tenía? ¿Quién? Seis. Seis, así es. Entonces, básicamente, hay una enzima que se llama aldolasa, que tiene la única función de cortar nuestro sustrato, en este caso fructosa 1,6-bifosfato, en dos productos de tres carbonos y tres carbonos, ¿sale? Entonces, cortamos el primero, que se convierte, por la misma enzima aldolasa, de nuevo es un paso reversible, que se convierte en gliceraldehido 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato, ¿sale? Ahora, cada uno de estos tiene tres carbonos, niños, ¿sale? Les voy a contar como un dato curioso, ¿no? Este, les digo, no es parte de la glucólisis, pero tiene cierta correlación con la vida. Entonces, por ejemplo, este de acá se llama hidroxiacetona fosfato y siempre y cuando pueda ser sometido a una enzima que se llama glicerol 3-fosfato de cirrogenasa, que abundantemente se encuentra en hígado, pero también en intestinos, pero el mayor sitio de todos es el tejido adiposo, porque lo puede convertir en la hidroxiacetona fosfato en un sustrato bien importante que se llama glicerol 3-fosfato. ¿Alguien sabe para qué sirve el glicerol 3-fosfato? Para tomar 3-glicerol. Excelente. Ahora, de hecho, así como nos comentó Mariano, podemos agarrar la cabeza de glicerol 3-fosfato, que es esta de acá. O sea, que esta cabecita en realidad es glicerol 3-fosfato, ¿sale? Glicerol 3-fosfato. Que si tú le pegas tres colitas de ácidos grasos, por ejemplo, el más largo de todos, que es el palmitato, cada uno de estos sería ácido graso, ácido graso y ácido graso. Entonces, a esto se le llama triacilglicerol o triglicerion. Ahora, de hecho, si se ponen a pensar, entonces, lo que les estoy diciendo es que la glucosa es un sustrato importante para formar grasa. ¿Verdad? Este, entonces, de hecho, ¿se han escuchado la dieta cetogénica? Sí. La dieta cetogénica, bueno, una dieta normal, promedio, tiene como objetivo comer más o menos el 50% de la dieta o más es de carbohidratos, ¿sí? Pero en la dieta cetogénica lo que se intenta es que estamos cortando el porcentaje de carbohidratos a menos del 25%. Y la intención es que, bueno, como no tenemos tantos carbohidratos que no pueden hacer esto, pues, bueno, difícilmente se va a almacenar el, este, el, el triglicerion de la energía adiposa. Es el fundamento del porqué esta dieta la, la, se ha popularizado. Y sí sirve, o sea, sirve, pero en casos particulares como dieta refractaria y, de hecho, se ha recomendado antes de, de las, de los procedimientos quirúrgicos, ¿sale? Pero bueno, y también sirven algunos pacientes con falla cardíaca y epilepsia, particularmente una que se llama Lennox-Gustot, que es para niños. Pero, pero al paciente con falla cardíaca, ¿por qué? Si supone que el corazón se alimenta de... ¿De gras? ¿Así es? Entonces, en realidad, como... O sea, no se conoce muy bien, ¿por qué? Pero la idea es que, o lo que teorizan es que como está, tiene los ácidos grasos libres, pues, acuérdate, él usa ácidos grasos. Ah, ok, ya. Entonces, bueno, es en realidad por lo que piensan, pero no está comprobado, es la teoría, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora tenemos tres carbonos acá y tres carbonos acá. Tres carbonos y tres carbonos. Ahora, dense cuenta cómo, en realidad, el que sigue la ruta de la glucólisis es el listeraldio-3-fosfato, que es esta, ¿sale? O sea, la glucólisis per se, en realidad, está por acá, ¿ok? ¿Ok? Ahora, ¿tendrá sentido decir que entonces, mientras yo hago la glucólisis con un glisteraldio-3-fosfato por acá, y hago esto? ¿Eventualmente, la dioroxacetona-fosfato se va a convertir en otro listeraldio-3-fosfato, que va a ser otra vez esta continuación de la glucólisis. ¿Esto tiene sentido? Sí. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que los productos y esta ruta, en realidad, suceden dos veces. O sea, cada que yo produzco un ATP, en realidad, estoy produciendo dos ATPs. Es, cada que yo produzco un NADH, en realidad, estoy produciendo dos NADHs, ¿sale? Hasta ahí todo tiene sentido, ¿no? Sí, bueno. El listeraldio-3-fosfato, posteriormente, pues, ya como tal, entra a la glucólisis, ¿no? O sea, en realidad, vamos a tener dos moléculas del listeraldio-3-fosfato, porque la dioroxacetona-fosfato se puede convertir en glisteraldio-3-fosfato. Después de esto, va a ser metabolizado por una enzima que se llama glisteraldio-3-fosfato deshidrogenasa. Ahora, recuérdame, ¿qué hacían las deshidrogenasas? Son acciones de, acción redoxal. De óxido-reducción, ¿no? Que, básicamente, pueden o no producir NADH. En este caso particular, sí producen NADH, ¿sale? Ahora, con relación clínica. Normalmente, el NADH proviene de, ¿de qué vitamina? ¿La qué? El NADH proviene de qué vitamina. Niacina es... Niacina, ¿es la...? Vitamina B. ¿De qué? ¿V, V, V? ¿Tres? ¿V? Sí, V3. Muy bien, sí, V3. Excelente, V3. Ahora, vamos a ponerle otro dato. Entonces, si esta vitamina es la V3, normalmente el NADH, ¿cuántos ATPs puede convertir si llega a la cadena transportadora de electrones? ¿Cuántos ATPs puede producir? ¿Cuántos ATPs puede producir? No, no sé. Produce 2.5 ATPs. ¿Ok? Pero si lo redondeas, ¿cuánto te da? Si redondeas 2.5, ¿cuánto te da? ¿Tres? Tres. O sea, y de hecho tiene mucho sentido. Bueno, yo me acuerdo mucho de esto porque... Ah, bueno, NADH, que es la vitamina B3, produce 3 ATPs, porque yo redondeé el 2.5. ¿Sale? Entonces, por cada molécula de NADH puedo producir 3 ATPs, ¿sale? ¿Pero por qué se producen 2.5? Ah, porque la vida es así. O sea, en realidad estos conceptos los vamos a explicar un poquito más, ya que veamos cadena transportadora de electrones. Pero pues, les digo, en realidad algunos autores solamente dicen 3, algunos dicen 2.5. Porque lo hablan en concentración milimolar, es el objetivo del por qué pasaba esto, ¿sale? Pero lo vamos a tocar más adelante. Pero bueno, en fin. Entonces, la glisteral de O3-fosfato, es decir, lo que naza, aquí produjo un NADH. Pero en realidad, ¿cuántos NADH estamos produciendo? Dos. Dos, así es. Entonces, al final del día sabemos que vamos a producir dos NADHs. Luego, convertimos a los dos glisterals de O3-fosfato en 1,3-bifosfolicerato, que es este de acá. De hecho, más adelante y en otros videos notaremos que en el eritrocito, en vez de abundar el 1,3-bifosfolicerato, se convierte en 2,3-bifosfolicerato. De hecho, esto tiene mucha relación con un proceso fisiológico que ustedes van a aprender más adelante cuando lleven fisiología, que es la curva de disociación oxígeno-homoglobina y cómo participa en la liberación de oxígeno y cómo tiene cierta implicación en un efecto que se llama efecto Bohr, ¿sale? Pero bueno, para ustedes esta parte, vamos a decir que para bioquímica no es tan relevante. No es relevante. ¿Sale? Al final del día tenemos el 1,3-bifosfolicerato. Ahora tiene dos fosfatos en el primer carbono y en el tercer carbono, de los tres que tiene, ¿no? Luego, se puede metabolizar por otra enzima que es muy importante. Se llama fosfoglicerato, porque es el sustrato fosfolicerato, y nasa, o sinasa, pues. Entonces, lo que estamos haciendo con el fosfolicerato sinasa es que básicamente significa que va a tener alguna implicación de fosfolilar. Pero se cuenta que en realidad ahora le quitamos el fosfato al 1,3-bifosfolicerato. Pero ahora se lo dimos a quién? Al ATP. Entonces, esto es genial y es maravilloso porque es la primera parte de la glucólisis donde por fin producimos energía. ¿Sale? Ahora, ¿cuántos ATPs en realidad estamos produciendo aquí? Dos. Dos ATPs. Muy bien. Excelente. Entonces, si se dan cuenta, solamente con la primera producción de ATP ya cubrimos toda la inversión que hicimos anteriormente. ¿Sale? Luego, al quitarle este fosfato, se convierte en tres fosfoglicerato. ¿Sí? Una enzima que se llama mutasa, básicamente cambia los grupos funcionales del lugar. En este caso, el fosfato que está en el tercer carbono lo mueve al carbono número 2. Este, o. Bueno, ahorita les digo. Y lo convierte en 2 fosfolicerato. Solamente movimos el fosfato del lugar. En vez de estar en el tercer carbono, de los tres que tiene, lo movimos al segundo. Y esto, por otra enzima que se llama enolasa, lo puede convertir en fosfenolpiruvato. Ahora, niños, el fosfenolpiruvato es importantísimo. Porque, de hecho, es de las, de las productos de mayor alta energía que tenemos en el cuerpo humano. Además del ATP. ¿Sale? O sea, son de los productos que mayor energía pueden proveer al ser humano. ¿Sale? Este, entonces, o también le llaman como fosferación a nivel de sustrato y donde participa. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar. El fosfenolpiruvato es particularmente importante porque gracias a esto, debido a que tiene tan alta, tan alta energía, al ser metabolizado por otra enzima que es la piruvatoquinasa, que ojo, y este es el último paso, la última reacción irreversible del ciclo de la glucólisis. Ya tenemos PFK1, glucovoexoquinasa y la piruvatoquinasa. Que si se dan cuenta, al final del día, produce otra molécula de ATP. Entonces, ¿cuántos ATPs producimos en realidad? No. Pedimos otros dos. Entonces, si se dan cuenta, producimos al final de la glucólisis cuatro ATPs. Sin embargo, son dos ATPs netos. O sea que al final de la glucólisis, nosotros deberíamos esperar que como producto, tuviéramos, ¿cuántos NADHs? Dos. Dos NADHs, así es. Que cada uno me va a aportar tres ATPs o 2.5. Vamos a tener cuatro ATPs. Y vamos a tener, ¿cuántas moléculas de piruvato? Dos. Dos moléculas de piruvato. O sea que les van a poner glucosa y, tarán, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que debería hacer invariablemente, ¿sale? Ahora, les voy a dar un dato curioso que no sirve para medicina, pero sirve para odontología. ¿Cuál es la enzima que inhibe, digo, cuál es la sustancia que puede inhibir la enolasa? Que se está acá, antes de producir el fosonol piruvato. ¿No? ¿Tú, Pequinha? No. El flúor. Sí, no. Ah, sí lo había mencionado, Remedio. Entonces, está bien curioso porque, de hecho, yo una vez salí con una odontóloga con este dato, le dije, ¿sabes qué? El flúor inhibe la enolasa. Entonces, fue como mi principal tema de conversación y ya luego de repente me la empecé a cotorrar. Pero bueno, eso está padre porque, o sea, las bacterias por lo regular son, utilizan glucosa también. De hecho, creo que si no mal recuerdo, la ruta química le llaman Erlenmeyerhoff, algo así. Y este, y bueno, la pasta de dientes es el motivo por el cual nos lavamos los dientes porque el flúor inhibe la glucólisis en estas bacterias, ¿sale? Por ejemplo, en la boca. Es por eso que se dice que no te debes de comer la pasta. Así es, porque podrías morir. Pero bueno, en fin, eso sucede, ¿sale? Y al final del día, pues bueno, producimos el piruvato. ¿Sale? ¿Todo claro hasta aquí? Ahora, dense cuenta cómo aquí lo parten en dos desenlaces. Es decir, para empezar, si tenemos oxígeno, ¿sale? Si tenemos oxígeno, el piruvato va a entrar a la mitocondra porque es el segundo requerimiento de la glucoliserovia. Lo convertimos en acetilcoenzima gracias a la piruvato de cirrogenasa, ¿sale? Que puede entrar a dos ciclos, al ciclo de Krebs, para luego producir NADH y FADH, o a las íntimas de ácido de brazos, ¿no? Pero bueno, por esta ruta, si hacemos, o sea, si de piruvato va para acá, producimos al final de 32 a 36 ATPs. Sin embargo, en algunos tejidos donde no hay oxígeno, en algunos tejidos donde o no hay oxígeno o no hay mitocondras, por ejemplo, ¿cuáles dos? No hay mitocondras, el nitrocito. El nitrocito y el músculo rápido. Músculo esquelético rápido. El cerebro casi siempre lo hace. Pero bueno, entonces, dense cuenta que si la lactato de cirrogenasa lo agarró, en vez de nuestra famosa piruvato de cirrogenasa, básicamente lo puede convertir en lactato. Y este lactato produce otras dos moléculas de NAD. Es decir, agarró el NADH que tú estabas teniendo por acá y lo convierte en NAD, ¿sale? Es como que se recicla, o sea, el NAD entra por acá, este se convierte en NADH y es como cíclico, ¿sale? O si tuvieras mitocondra, se quedaría aquí en corto. ¿Sale? O sería NADH, cadena transportada de electrones, se expulsa el NAD. Luego entra para acá y así, es como cíclico, ¿sale? Entonces, esto pasa si es glucólisis aerobia o tienes mitocondria y esto pasa si es que no tienes mitocondria, ¿sale? ¿Todo claro hasta aquí, niños? Muy bien, pues esto fue la glucólisis. Ah, no, espera, yo tengo una duda. Dime. Ah, como producto final de la glucólisis aerobia están los NADH y como en la glucólisis anaerobia no tenemos ese producto final, no tenemos NADH. Lo único que cambiaría es lo siguiente, ¿no? O sea, en vez de tener tus dos moléculas de piruvatos, tendrías dos moléculas de lactato. Y en vez de tener dos moléculas de NAD, tendrías, digo, NADH tendrías solo NAD, pero seguirías teniendo cuatro ATPs. ¿Sale? Pero si seguimos toda la ruta siendo estrictos, sería de 32 a 36, ¿no? Pero qué niños. Bueno, hasta aquí termina la primera parte del glucólisis.